En principio con el acuerdo suscrito en sede ministerial cumpliéndose en todos sus términos ahora mismo no hay un riesgo añadido que pueda provocar ningún tipo de movilización a no ser que haya alguna información que cambie que de momento lo que nos han transmitido es que no la hay.